Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Sagrario Martínez Ramírez del Instituto de Estructura de la Materia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y voy a presentaros esta pequeña información relacionada con el programa Link Global, Mitigación del Calentamiento Urbano en Iberoamérica a través de la respuesta termóptica de los materiales de construcción. Vamos a ver cuál es el impacto de los ambientes urbanos sobre los materiales de construcción. Primero vamos a hacer unas pequeñas definiciones sobre lo que sería el medio ambiente, los contaminantes y lo que se entienden por contaminantes urbanos para posteriormente explicar un poco cómo sería la interacción de los contaminantes con los materiales artificiales de construcción y finalmente presentaros algunas posibles sonraciones. Se define el ambiente urbano no solamente el aire que respiramos sino todo aquello que se encuentra relacionado con la casa, es decir, los ruidos, la basura que se tira y que se recicla, los edificios, el agua que se bebe y el transporte. El ambiente urbano es algo bastante completo y bastante complejo que supone diferentes cosas alrededor del ambiente en el que estamos viviendo. La contaminación atmosférica se define como la presencia en el aire tanto de materias como formas de energía que implican un cierto daño o una molestia para las personas que viven en esa zona, las personas y los seres que viven en una determinada zona y que se pueden ver atacados por estos materiales o pueden producir algún tipo de problema como puede producir una disminución de la visibilidad o olores desagradables o incluso en los casos extremos pueden generar algún tipo de enfermedades. En casi todas las partes del mundo tenemos casi contaminación atmosférica en muchas zonas, pero esta se encuentra principalmente centrada en las grandes ciudades, en las áreas industrializadas o en las zonas con un elevado tráfico de vehículos. Los principales contaminantes que se encuentran en el aire pues serían los que fundamentalmente son gases como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono o los clorofluorocarbonados, el ozono, el óxido de nitrógeno, el óxido de azufre o los compuestos orgánicos volátiles que son los que se encuentran fundamentalmente y de los que casi todos oímos hablar como contaminantes del aire. El proceso de interacción de este medio ambiente con los materiales de construcción es un proceso complejo que depende fundamentalmente de dos tipos de variables. Las variables atmosféricas que en general son variables que no vamos a poder controlar y que dependen del tipo de contaminante que nos encontremos, como lo que hemos dicho antes, la presencia de CO2, de NOx, de materia particulada, de la concentración que tengan y también el efecto que pueden adicionalmente generar sobre estos contaminantes otros efectos como puede ser la presencia de viento o la fuerza del viento puesto que puede haber una concentración determinada de contaminante que por el efecto del viento puede incidir sobre una determinada superficie y deteriorarla pero sin embargo si no hay viento pues a lo mejor el efecto que se produce no es el mismo y como veremos también un poco más adelante el efecto de la lluvia es muy importante ya que en la lluvia se pueden disolver, se pueden retener algunos de estos contaminantes y también al incidir sobre los materiales aumentar el deterioro de los mismos. Y luego existen otra serie de variables que son propias y características del material que si hablamos de materiales artificiales algunos de ellos los podremos controlar y podemos de alguna manera minorar el posible deterioro ocasionado por la contaminación atmosférica así podemos hablar del efecto de la porosidad, de la estructura tanto física como química del material la naturaleza también física o química, la posible reactividad del material, etc. La interacción va a estar influida por las variables atmosféricas en general no vamos a poder controlar y las propias características del material en determinadas circunstancias y cuando son materiales artificiales sí que vamos a poder controlar de alguna manera para minorar en la medida de lo posible la interacción de este medioambiente con los materiales. En general se habla de dos tipos de mecanismos de interacción las palabras en inglés nos dan una mejor idea que las palabras en español así hablamos de la dry deposition o la wet deposition yo lo traduzo como la interacción gaseosa o la interacción a través de disolución nos da un poco una idea de lo que queremos hablar en el primero de los casos pues sería la transferencia del contaminante gaseoso desde la atmósfera hasta la superficie del material mientras que en el segundo de los casos el contaminante que se encuentra dentro de la precipitación disuelto en la gota de lluvia es el que va a transferirse a la superficie del material. El proceso de interacción del contaminante con los materiales se produce en el ambiente externo se encuentra el ambiente con los contaminantes que sean por los mecanismos que hemos dicho antes pueden interaccionar con la superficie que queramos realizar se generan unos microclimas particulares que van a depender pues de todo esto que hemos dicho antes de las propias características del material y de las condiciones externas en las cuales nos encontremos y no será lo mismo estas condiciones dentro de un mismo edificio si el edificio está soleado o no está soleado si está expuesto a zonas con un mayor aporte de viento todo ello hace que dentro de un mismo edificio las variables que haya que estudiar sean numerosas y además no sean las mismas en todo lo sí por lo tanto realizar un buen estudio supone realizar un estudio largo y costoso puesto que hay como digo muchos microclimas dentro de un mismo edificio y que resultaría muy complejo estudiar todos y cada uno de estos microclimas la solución que se da a esto es realizar estudios en ambientes controlados mantenemos constantes unas variables y vamos modificando otros estos estudios en ambientes controlados se hacen en cámaras climáticas y existen unas cámaras climáticas especiales para estudiar los contaminantes cuando hablamos del efecto producido por los gases y otros para cuando hablamos del efecto producido por las disoluciones les presento las cámaras que yo utilicé para estudiar el efecto de los gases contaminantes donde aquí tendríamos colocada la muestra a la muestra le haríamos, a la cámara le haríamos llegar el aporte del gas contaminante y además también tendríamos un sistema de aporte de agua sobre la superficie interior sobre la parte superior de la muestra la muestra se encuentra con una cierta inclinación de manera que se puede recoger también el líquido que una vez el agua, que una vez que ha mojado a la muestra la recorrería y se podría recoger este sería el esquema donde se trabajaba en cuatro cámaras para poder tener diferentes condiciones se trabajaba con una mezcla de gases contaminantes que se mezclaban con aire y además se le podía añadir ozo las variables que se suelen estudiar pues los gases contaminantes que fundamentalmente producen un mayor problema son el SO2 y los óxidos de nitrógeno el NO y el NO2 el efecto que pueden tener otros gases con efecto oxidante como sería el ozono y finalmente la presencia de agua ¿y qué es lo que estudiamos? pues estudiamos lo que denominamos la variable respuesta que serían los miligramos de gas contaminante adicionado a la cámara que reaccionan con el material lo presentaríamos como miligramos de SO2 por centímetro cuadrado y por segundo en contacto con la muestra y en el caso de los óxidos de nitrógeno pues serían los miligramos de NOx de NO y de NO2 por centímetro cuadrado y por segundo ya que las muestras se exponían durante un cierto tiempo en la cámara se iban recogiendo los resultados a diferentes semanas y podríamos calcular así el tiempo en contacto con estos contaminantes realizamos este estudio sobre tres tipos de morteros un mortero de cal, un mortero de cemento y un mortero de cal y porzolana y vemos como lo hicimos también en presencia de ozono y en presencia de ozono y agua el primer resultado interesante que vemos es que cuando tenemos agua en el medio la velocidad de interacción se incrementa en todos los casos se incrementa cuando la adicionamos este incremento es mucho mayor para el caso de los morteros de cemento decir que el mortero de cal estaba completamente carbonatado es decir que lo que teníamos fundamentalmente era carbonato cálcico y que el mortero de cal y porzolana también había sido sometido a un proceso de carbonatación de manera que la porzolana había reaccionado con el hidróxido cálcico y el resto de hidróxido cálcico que no había reaccionado se había carbonatado es decir que únicamente en el mortero de cemento es donde tendríamos hidróxido cálcico que es el que sería capaz que es el que podría interaccionar de una manera más importante con el SO2 a pesar de que en el caso del mortero de cal utilizamos una concentración superior de SO2 sin embargo el caso en el cual obtuvimos unos resultados mayores de velocidad de interacción fue en el caso del mortero de cemento por efecto del contaminante con el oxidante y con claramente podemos establecer como conclusión que el agua acelera el proceso de deterioro y que el mayor efecto lo tenemos en el mortero de cemento pues en un mortero en el cual tenemos calcio es capaz de reaccionar o que podría estar disponible para reaccionar con el SO2 en estas conductas estudiamos también el efecto que tenía la presencia conjunta del SO2 con los otros óxidos con los óxidos de nitrógeno el eneo y el eneo 2 en ausencia y en presencia de agua y de nuevo vemos como en presencia de agua las velocidades de interacción con respecto al SO2 se incrementan un orden de magnitud cuando lo tenemos en presencia de agua este es el aspecto que tenían los morteros de cemento que estudiamos eran probetas que se prepararon para tener las dimensiones específicas para poderlos poner en las cámaras y tenían unas dimensiones de 5 por 3 por 2 claramente se ve la formación de estas sales por aquí por la zona superior de las probetas se adicionaba al agua y se ve como en la zona alrededor de donde se produce la caída del agua es donde se produce el crecimiento de estos depósitos de mucha acumulada de sales en este otro caso tenemos las sales precisamente en la zona donde ha interaccionado el agua puesto que las condiciones aquí eran condiciones menos agresivas serían en estas en estas de aquí o en estas de aquí donde únicamente si tenemos si solamente tenemos agua tendríamos esto y en presencia de otros gases contaminantes respecto en la formación de sales pero también podemos estudiar la velocidad de interacción desde el punto de vista del óxido de nitrógeno y estudiamos el efecto conjunto del SO2 con el NO y el NO2 también en ausencia de agua y en presencia de agua y aquí lo que observamos es que cuando no tenemos agua lo que se favorece es la formación de nitratos y cuando tenemos agua vemos que la velocidad de formación de NOx en la superficie de la muestra es inferior a cuando teníamos nitrato a cuando teníamos NO esto lo que nos está diciendo es que aquí nos está favoreciendo la formación de nitratos pero sí que lo que se está haciendo es el efecto catalizador de la reacción del SO2 en este caso el NO actúa como catalizador de la reacción de SO2 no aumenta la velocidad de interacción con respecto a los nitratos pero sí aumenta con respecto a los y en el caso del NO2 tenemos unos valores similares con lo cual podemos indicar que en este caso se favorece la formación de nitratos y no el efecto catalizador del lesión es decir que como una primera conclusión tanto la presencia de SO2 como NOx lo que van a generar son sales cálcicas de manera que lo que estamos produciendo es una eliminación de calcio dentro del ligante los gases contaminantes el SO2 y el NOx reaccionarían con el calcio eliminarían calcio normalmente del carbonato porque es el más soluble y lo que se hace es que se produce un aumento de la porosidad del material al aumentar la porosidad estamos abriendo el material al ataque de otros agentes agresivos y por lo tanto estamos perdiendo vamos a perder durabilidad del material bien por el ataque de estos gases contaminantes o bien porque estamos abriendo las puertas a que puedan entrar otros agentes en el caso de la interacción con disoluciones utilizamos lo que se denomina la lluvia ácida y la lluvia ácida se define como tal a la lluvia que tiene un pH inferior a un pH 5 en cuya composición incluye cloruros nitratos sulfatos amonio sodio magnesio y calcio en este caso las cámaras son más sencillas y lo que se tiene es una serie de repiesas en las cuales se colocan las muestras la disolución salina con todos estos sales y con este pH se distribuye en forma pulverulenta sobre la cámara tiene un sistema de riego en forma de spray y también sobre la que iría directamente sobre las muestras y también tenemos un sistema de recogida de los líquidos que han atravesado y que han interaccionado con las muestras analizamos los miligramos de calcio que recogíamos en estos recipientes por gramos de muestra y vemos que en el caso del mortero de calipuzolana la concentración es muy pequeña durante los 100 días que tuvimos el ensayo mientras que en el caso del mortero de cemento se produce un incremento gradual que a partir de los 70 a 80 días aumenta de manera importante de nuevo nos encontramos con una situación como la anterior el mortero de cemento tiene se produce la formación de hidróxido cálcico que es el que va a generar que es el que se va a liberar y va a reaccionar con las sales procedentes de la lluvia ácida y en el caso del mortero de calipuzolana puesto que la cantidad de calcio accesible es mucho menor el ataque también va a ser menor y por lo tanto la porosidad también va a ser menor por lo tanto cuáles serían las soluciones que tenemos que poner a la hora de evitar el ataque de los contaminantes atmosféricos en el caso en el que no podamos reducir esta contaminación primero reducir la porosidad de los materiales utilizar materiales con menores porosidades para evitar que se produzca el ingreso del agua y controlar la composición química para evitar que se pueda aumentar esta porosidad por interacción de estos contaminantes con la composición química del material otra opción en el caso en el que no podamos de ninguna manera reducir la porosidad ni cambiar la composición química pues aplicar un material protector como puede ser un hidrofugante que evite la entrada de agua digamos que no estaría tanto en nuestra mano pero si podemos todos evitarlo con un buen comportamiento ciudadano reducir la presencia de contaminantes atmosféricos que evitaría la entrada del agresivo y bueno pues en los casos en los que sea posible utilizar ligantes cuando haya una elevada contaminación atmosférica utilizar ligantes con un menor contenido de calcio en el caso en que estas cosas no sean posibles es buscar nuevas soluciones como sería por ejemplo la utilización de las fachadas verdes este es un ejemplo de un proyecto que tienen en la República Dominicana en la Universidad de Pucamayma donde están trabajando en un prototipo de fachadas verdes la ventaja que tienen es que estas fachadas absorben el CO2 atmosférico son capaces también de absorber partículas de polvo y además también están mitigando la contaminación acústica una otra posibilidad es en el caso en el que tengamos ya el edificio construido y no se puedan utilizar las fachadas verdes otro tipo de soluciones otra posibilidad es aplicar pinturas con esporas de musgos en este caso se produce el crecimiento de las plantas en las fachadas sobre las que se aplican estas pinturas también absorberían el CO2 y la ventaja que tiene pues que es un fácil recondicionamiento de las fachadas hacia los nuevos criterios de sostenibilidad no se necesitaría nada más que pintar pintar la fachada en la cual aplicar esta pintura para que la fachada tuviera este comportamiento de absorción de CO2 y que no y que no afecte directamente al material y bueno pues también la utilización de autolimpiantes y en este caso bueno pues les remito a la cápsula 1 de formación del grupo de investigación de la Universidad de Chile donde ellos son expertos en estos materiales y allí pueden encontrar de una manera mucho mejor la utilización de autolimpiantes bueno pues esto es todo muchas gracias si tienen cualquier duda o cualquier pregunta pues pueden contactar conmigo muchas gracias 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 por ver el video.